En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Manuel Zalva. Les hablo en calidad de coordinador de la red Ciberamérica Líder. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a Lourdes Rapalín por la organización en conjunto de este primer evento aquí en Montevideo, en el que durante esta semana organizaremos una serie de conferencias en el interior del Uruguay y también el martes aquí de nuevo en el mismo horario. Para mí, personalmente, me llena de emoción estar hoy aquí porque la red Ciberamérica Líder tiene su origen aquí en Montevideo, en Uruguay. Con otros jóvenes uruguayos fundamos esta red de la mano de Martín Elgue y poco a poco fuimos dando los primeros pasos en el fortalecimiento democrático y sobre todo en la importancia que tiene impulsar en la juventud el compromiso político. Los jóvenes tienen que tener mayor compromiso político con la sociedad, con su comunidad para seguir prosperando en ese sentido. Y en apenas año y medio hemos ido poco a poco dando pequeños pasos y estamos hoy aquí en este primer evento para presentarle la serie de conferencias junto con Gloria Álvarez con el título Populismo versus República y en la antesala de su intervención, previo a la intervención de Gloria Álvarez, intervendrán Roel Botari, coordinador general para el cono sur de la red Ciberamérica Líder y el edil departamental Cristian Núñez. Ambos fueron representantes en el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud que desarrollamos en Zaragoza en los días 17, 18 y 19 de septiembre en el que reunimos 28 jóvenes iberoamericanos en un sistema parlamentario junto con tres expresidentes de gobierno, el expresidente Lacalle de Uruguay, el expresidente Martinelli de Panamá y el expresidente Calderón Sol de El Salvador. En esa serie de conferencias hablamos sobre la importancia que tiene el impulsar ese compromiso político en la juventud, la situación grave de populismos en la región iberoamericana y cómo desde la juventud poder comenzar a hacer una regeneración en ese sentido. Sin más dilación y para dar comienzo a esta conferencia, le pido que suba al escenario a Roel Botari. Por favor, Roel. Muchas gracias Manuel por la bienvenida. Quiero agradecer a todos los presentes por estar aquí hoy y en especial hacer un agradecimiento a Lourdes Rapalín que gracias a ella tenemos hoy a Gloria Álvarez aquí. A Martín Elgue, que desde que fundamos la Red Iberoamérica Líder junto a Manuel colaboró para que la Red tuviera miembros de varios países de Latinoamérica. A Manuel Salva por darnos la oportunidad de ser fundadores de la Red Iberoamérica Líder y a Gloria Álvarez, por la cual todos ustedes están aquí, que es la estrella que brillará hoy. Bueno, cuando Martín y Lourdes me dijeron que iba a tener la oportunidad de hablar hoy aquí, pensé durante mucho tiempo de qué les podía hablar. Y llegué a la conclusión de que qué mejor que hablarles sobre algo que me apasionara, que realmente amara. Y eso es Uruguay, un país republicano al cual amo y no quiero perder. Hoy Latinoamérica se encuentra bajo la amenaza del auge de los populismos. Como ejemplo, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y en un caso extremo, Cuba. Y bueno, quizás miremos con un poco de lejanía, no solo geográfica, sino también por la vía de los hechos, a esos países populistas. Porque bien podemos decir, bueno, a Uruguay le falta mucho para llegar a eso o aún no pasa ni la mitad de las cosas que pasan en esos países populistas. Pero la pregunta que me quiero formular aquí junto a ustedes es ¿hacia dónde se dirige nuestra nación? ¿Hacia dónde se dirige Uruguay como país? Y nos encontramos que desde hace ya unos cuantos años venimos sufriendo una pérdida de libertad a través de la pérdida de seguridad. ¿Hemos perdido libertad cuando tuvimos que poner rejas en nuestras casas? ¿Hemos perdido libertad cuando tenemos que contratar empresas de alarmas para nuestros hogares? ¿Hemos perdido libertad cuando tenemos un evento importante, un cumpleaños y debemos sacrificar a un pariente nuestro que se quede en casa porque hay que cuidar de que no nos las roben? ¿Cuán libres somos? ¿Somos realmente libres? ¿Y qué hay de aquellas personas, familias, que viven en barrios más marginados, más carenciados en los cuales viven en una total ausencia de la justicia? ¿Donde la policía, la salud pública y los servicios no entran por temor a la delincuencia? Hoy los invito a hacer un pequeño ejercicio que es que comparen el Uruguay de hoy con el de hace 10, 15, 20 años Háganlo durante 3 segundos y creo que todos llegaremos a la conclusión de que hemos perdido libertades Lo peor de todo es que lenta pero progresivamente esto nos parece normal y nos acostumbramos nos acostumbramos a ver diariamente los medios de comunicación que roban comercios, pequeños emprendimientos nos acostumbramos a que también diariamente hayan ajustes de cuentas inexplicables pero totalmente normales y esa, estimados compatriotas no es la normalidad de una república no nos podemos acostumbrar a eso y nos acostumbramos, y nos acostumbramos, y nos acostumbramos y nos resignamos pero en la república no hay lugar para resignaciones ¿Cómo nos podemos resignar a la pérdida y la ausencia de libertad y a la ausencia de la justicia? depende de nosotros elegir cambiar la realidad pues la lucha es entre ser esclavos o ser ciudadanos la lucha es entre vivir en la jungla o vivir en la república yo ya elegí ahora destaca a ustedes muchas gracias muchas gracias Roel por tu intervención luego una intervención que nos invita a reflexionar en este ámbito antes de comenzar con la intervención de Gloria quiero anunciarles que a la salida de este auditorio están dispuestas unas mesas para escribir preguntas para que luego Gloria la responda hemos hablado de de seguridad en relación a los populismos podemos hablar de de muchos más temas Cristian Núñez edil departamental de Montevideo nos va a hacer una colación también acerca de la amenaza de los populismos en relación a a los medios de comunicación y las leyes de medios por favor Cristian buenas noches a todos antes que nada agradecer la presencia de todos y a Gloria Álvarez que bueno ha venido de tan lejos justamente para luchar por la causa de todos que es la causa de la república también quiero agradecer a Lourdes Rapalín y a Martín y a Manuel Salva creo indudablemente que la política y la actividad social nos hace conocer gente espectacular y que muchas veces compartimos los mismos valores quizás a veces no pensamos igual pero sin duda los valores de la democracia la libertad y la república son iguales como decía Manuel voy a hacer referencia a la libertad de expresión y a la libertad de prensa esto salió perfectamente aclarado entre todos los que participamos de la red iberoamericana Líder justamente ¿por qué? porque vemos cómo ha avanzado el ataque hacia la libertad de expresión y hacia los medios de prensa existe una gran frase que es si yo puedo elegir un derecho ¿cuál elegiría? bueno y esa sería la libertad de expresión ¿por qué? porque con la libertad de expresión yo puedo recuperar el resto ¿por qué es así? y porque la libertad de expresión incluye al resto de los derechos uno puede tener prensa y no democracia pero uno no puede tener democracia sin prensa es algo muy significativo la libertad de expresión y la libertad de prensa es el acceso que deben tener los ciudadanos a poder recibir y difundir la comunicación recibir y difundir las ideas y los pensamientos evidentemente esto genera temor en todos los gobiernos y principalmente en los gobiernos populistas que tratan de crear muchas veces ministerios para enmascarar la realidad social sin duda la libertad de expresión ayuda al individuo ayuda a que progrese como ser humano ayuda a que piense se manifieste a que las ideas de otros lleguen y que por suerte uno pueda compartir entender que quizás uno no estaba totalmente en lo cierto y poder compartir con otros que piensan distinto y llegar a una conclusión que nos mejore como sociedad pero la libertad de expresión y de prensa también es importante para el Estado sin duda es importante porque ¿qué sirve? sirve para discutir las leyes a veces los partidos políticos tienen mayoría o tienen alianzas que generan mayorías y a veces la discusión en la sociedad de esas leyes hace que no caigan que los gobiernos no la logren meter eso es muy importante también sirve la libertad de prensa para discutir indudablemente los casos de corrupción si nosotros no tenemos libertad no hay acceso ese tipo de cosas van a seguir empeorando cabe ver ciertos ejemplos que han ocurrido creo que la libertad de prensa se puede remontar a muchísimo atrás nosotros tenemos un caso que es significativo que es ya casi tres siglos que es que en 1771 en Inglaterra no se permitía que los debates parlamentarios llegaran a la población y un congresista decidió meter una ley para eso costó perdió su banca perdió de ser legislador tuvo que salir de Inglaterra pero finalmente esa ley llegó ¿por qué? porque a veces los más poderosos temen que los de abajo piensen y al final eso genera todo un caos social y cuando estalla la situación realmente ya es irremediable creo sin duda que los populismos en América Latina están lamentablemente avanzando también tenemos el caso de un nuevo partido que ha surgido en España que ha copiado los populismos de América Latina y que creo que tiene a gran parte de la sociedad española absolutamente preocupada tenemos casos de libertad de prensa tenemos en Argentina condenas a periodistas que han denunciado y se los acusa de difamación pero esto se hace porque sí no esto se hace porque se genera una ley de medios podemos ver que todos los países que fomentan el populismo lo primero que hacen es generar leyes de medios en Ecuador le dicen ley mordaza en Venezuela tenemos también ley de medios en Bolivia y creo indudablemente que próximamente una ley de medios se va a tratar en Uruguay honda preocupación genera en quienes creemos en la democracia y creemos que la prensa debe ser libre en Uruguay alguien nos mintió alguien nos dijo que la mejor ley de prensa es la que no existe bueno veremos hasta donde llegan esas palabras la verdad hay una expresión que es la libertad es sobre todo el derecho a decirle a la gente lo que no quiere escuchar esta frase es de Orwell y relata realmente el miedo que tienen los sistemas políticos a que la mayoría de la gente les diga la verdad en la cara para terminar nuevamente agradecerles a todos y creo indudablemente que quienes han venido hoy creen no solo en la causa de la república sino creo que creen también en la causa de la libertad muchísimas gracias a todos muchas gracias cristian bueno cristian y y robel votari fueron delegados por Uruguay en el primer parlamento iberoamericano de la juventud que organizaba la red iberoamérica líder vinieron representantes de 18 países iberoamericanos en los que además pues las intervenciones de ellos en sus respectivos países están teniendo también miles de reproducciones pero por qué estamos hoy aquí por qué este auditorio está lleno hoy por qué lo estará el martes y por qué Gloria está recorriendo varios países de la región hablando sobre el populismo porque quien más y quien menos es una amenaza real y que a cada uno le toca en su día a día entonces sin lugar a dudas el estar hoy aquí el ver un pensamiento crítico constructivo acerca de una situación que está pasando en muchos países iberoamericanos en la mayoría de las circunstancias con situaciones realmente graves y que también esas corrientes están desarrollándose en Europa como bien decía Cristian Núñez en el caso de España es por lo que estamos hoy aquí con ese interés de ver una visión joven renovadora y constructiva quiero agradecer de corazón a Gloria por la gran paliza que se está dando recorriendo los países iberoamericanos reproduciendo el discurso acerca de los populismos pero sobre todo porque lo hace de corazón desinteresadamente intentando en cada país al que va acercarse a la población de cada uno de los lugares para así intentar dar esa visión en su conjunto Gloria es una joven politóloga guatemalteca periodista que ha desarrollado durante los últimos años a través de sus programas de radio y de televisión pues una corriente como decía innovadora en ese sentido y que en este primer parlamento iberoamericano de la juventud sin duda ha sido un boom en las redes sociales teniendo más de un millón de reproducciones en sus vídeos y también reproduciéndose en la mayoría de los medios de comunicación latinoamericanos y europeos le pido por favor a Gloria Álvarez que nos acompañe aquí en el escenario y un fuerte aplauso gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias Uruguay por permitirme la oportunidad de venir a conversar con ustedes que yo creo que eso es lo más importante y lo más valioso que vamos a sacar esta noche yo quiero venir a conversar a darnos cuenta que tenemos en común una de las cosas que he estado compartiendo en redes sociales últimamente es que creo firmemente que los ciudadanos latinoamericanos vamos a poder lograr la unidad que nuestros políticos han fracasado en darnos en cuestiones políticas y en cuestiones económicas no hemos sido capaces de tener una unión que desde Río Grande hasta la Patagonia podamos comerciar libremente no hemos sido capaces de tener una unidad política desde Río Grande hasta la Patagonia pero considero que nosotros como ciudadanos a través de la tecnología podemos intercambiar ideas que es un mercado que no paga aranceles hoy pues yo les vengo a hablar acerca de República versus Populismo gracias a que gente como ustedes hizo viral un video donde pues yo compartí algunas ideas que son ideas que fueron inspiradas en el trabajo que yo hago en el Movimiento Cívico Nacional nosotros nuestra misión es rescatar la República de Guatemala fueron inspiradas también en las ideas que fuimos compartiendo esos tres días en Zaragoza cuando nos dimos cuenta que todos en Latinoamérica estamos preocupados por el tema del famoso populismo y pues me dio la venita cuando se paró Yelky Puig que era el delegado de Cuba que por primera vez salía de Cuba en sus 33 años y dijo yo no puedo entender por qué el resto de Latinoamérica no está denunciando los crímenes a los derechos humanos que ocurren en mi país y lo mismo dijo Darío Ramírez que era el delegado de Venezuela está exiliado de su país y cuando ellos dijeron eso me dio mucha rabia me dio mucha cólera porque yo sé la razón por la cual no se denuncian esos crímenes al menos en el caso de Guatemala y es porque mucha gente admira esos regímenes y quisiera que Guatemala siga esos pasos entonces me paré hablé y el resto lo hizo Latinoamérica yo no tenía ni idea de qué se iba a pasar nunca en mi vida había puesto pies en Sudamérica no había yo pasado de Nicaragua y jamás me imaginé que la primera vez que iba a poner pies en Uruguay iba a ser para poder conversar con tantos uruguayos acerca de este tema nunca en mi vida me lo hubiera imaginado y ese es el poder de las redes sociales ese es el poder de la tecnología y ese es el poder de intercambiar ideas y definitivamente Uruguay siempre ha sido para mí un referente en Latinoamérica es un país que admiro lo admiro igual que admiro a Chile los admiro porque tienen uno de los niveles de analfabetismo más bajos de la región los admiro porque tienen una de las clases medias más anchas de la región 10% de su población en pobreza 10% de su población en riqueza pero un 80% de clase media trabajadora pujante los admiro porque leen más de 30 libros al año cuando yo vengo de un país donde apenas el 95% de mi población termina un libro al año los admiro porque se han nutrido saludablemente cuando yo vengo del sexto país más desnutrido del mundo los admiro por una historia que a mí me tocó el corazón desde que yo tenía 15 años y fue la historia de los uruguayos que cayeron en el Fairchild en los años 70 en los Andes una historia que leí el libro de Nando Parrado fui a escuchar a Carlitos Páez cuando llegó a hablar a Guatemala y yo dije ve pues si este grupo de jóvenes latinoamericanos en las peores condiciones del mundo pudo sobrevivir a base de trabajo en equipo inteligencia que nos impide al resto de Latinoamérica no salir adelante y conocí a Uruguay por esas cosas esas fueron las cosas que cuando uno no conoce un país pero sabe algunas referencias pues esas fueron algunas de las cosas que yo conocía de ustedes y no saben la inmensa alegría que es para mí el poder estar hoy aquí aparte por supuesto de agradecer a todas las personas que hicieron esto posible les agradezco a ustedes por estar tomándose su noche de domingo para que vengamos a conversar ¿quién soy? soy una guatemalteca nacida de una madre mitad guatemalteca mitad húngara mi abuelo salió de Budapest en los años 50 para escapar de la Unión Soviética y por el lado de mi padre mi papá es cubano originario de La Habana mis abuelos también ya nunca volvieron a regresar a Cuba por la dictadura de Fidel Castro así que se podría decir que llevo en la sangre el antisistema más adelante obviamente cuando uno crece en la multiculturalidad aprende que la diversidad es lo más normal del mundo entonces esos racismos genéticos y discriminaciones que se viven en mi país a mí siempre me parecieron absurdos no creo que la gente valga por el paquete en el que viene ni por su color ni por su sexualidad ni mucho menos creo que la gente vale por lo que tiene aquí y eso fue lo que me enseñaron mis abuelos desde muy chiquita mira niña ese tipo de regímenes que te quitan la casa te quitan el carro te lo pueden quitar todo lo único que no te pueden quitar tú sabes qué lo que tengas aquí eso no te lo puede quitar nadie por eso es importante que lo cultives y con esa visión y con un sentido de lo que era la injusticia y la falta de libertad fui creciendo y me fui encaminando a relaciones internacionales y ciencias políticas me fajé para poder ser becada en el extranjero irme a especializar en desarrollo internacional me fui a Bélgica a la universidad de Lube en Bélgica una universidad donde se graduó Rafael Correa y en un punto donde estaba estudiando antropología y desarrollo internacional me dijeron no entendemos qué es lo que usted hace aquí porque usted no cree en el Estado como promotor de desarrollo le dije no, no es que yo no crea en el Estado como promotor de desarrollo pero me rehúso a pensar que un individuo no pueda hacerse cargo de su propia vida y tenga que necesitar de un gobierno que ni siquiera lo conoce para saber decirle por dónde regresé a Guatemala desencantada del desarrollo internacional no quería trabajar para ninguna ONG ni para ningún organismo o agencia internacional porque sentía que estos grandes planes para tratar de ayudar a la gente a salir adelante no funcionan desde 1945 48 mejor dicho hemos botado a la basura 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares en ayuda externa y los niños en mi país se siguen muriendo de diarrea entonces no funciona ¿qué es lo que no funciona? y esa es la pregunta que me ha tenido cuestionando 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 y obviamente la pregunta tiene muchas respuestas pero una de ellas tiene que ver con la institucionalidad que se vive en un país y por eso pues cuando regresé a Guatemala regresé a la radio y dije si no puedo hacer desarrollo internacional con ninguna agencia voy a utilizar todas las herramientas que me fueron dadas para desarrollar individuos a través de la radio y desde el año 2010 es lo que venía haciendo y ahora pues que trabajo en el movimiento cívico nacional como directora de proyectos doy charlas como estas en toda Guatemala tratando de empoderar a la gente que ha sido manipulada por el populismo así que sin más vamos a arrancar entonces República vs Populismo muchísimas gracias por estar aquí y lo que sí espero es al final podamos tener una conversación que todo el mundo agarre el micrófono la pregunta que me quieran hacer yo estoy aquí para contestarla uno no viaja 12 horas para luego no poder platicar eso yo creo que es lo más importante así que arranquemos primero voy a arrancar por un punto en común porque a pesar de que somos un montón de países de México hasta la Patagonia algo que tenemos en común es España pero España no nos pudo dar lo que España nunca tuvo muchas veces se nos dice que cuando vinieron los españoles Occidente nos fue dado Occidente entendido como esta recolección de sabiduría grecolatina romana mezclada con cristianismo que nos lleva a conceptos como libertad individualismo derecho propiedad privada e institucionalidad pero yo me pregunto y se lo preguntó también Ortega y Gasset en un libro que se llama La España invertebrada que le recomiendo a todo el mundo leer porque uno dice ahora ya entiendo porque somos como somos Ortega y Gasset dice que España no nos dio nada de eso ni individualismo ni libertad ni conceptos de propiedad privada ni tampoco el concepto de productividad a través del trabajo porque España no tenía esas cosas cuando vino a conquistarnos España era semifeudal España nunca logró consolidarse como una nación industrializada cuando vino aquí el objetivo de los españoles que nos conquistaron eran tres cristianizar saquear y conquistar cuanto territorio fuera posible en nombre de los reyes entonces bajo este concepto la propiedad privada el individualismo no fueron temas que hayan sido impregnados en nuestra cultura ni en nuestra forma de pensar el español llegaba a las tierras y todo el objetivo no era producir no era como cuando llegaban digamos todas las personas que venían exiliadas de Inglaterra por la persecución religiosa ponían pies en Estados Unidos y decían bueno aquí se trata de venir a producir a crear riqueza a ver qué hago con mi vida no aquí no era ese el objetivo y en lugar de eso ¿qué fue lo que vimos? pues vimos abusos abusos sociales abusos económicos abusos políticos donde no fuimos tratados como iguales ante los derechos sino dependiendo de nuestra raza dependiendo de nuestra condición los derechos que se nos daban y entonces hay otro autor Álvaro Vargas Llosa hijo del reconocido escritor Mario Vargas Llosa que escribió un libro que se llama Rumbo a la Libertad y él al igual que Ortega y Gasset se remonta para atrás y empieza a buscar aquellos elementos básicos que hemos tenido en Latinoamérica y que nos han oprimido pero él no se queda con España él se va más atrás él se va a los Incas se va a los Aztecas se va a los Mayas y se da cuenta que ese cuento que repetimos tantas veces de que aquí los aborígenes vivían todos agarrados de la mano en una paz absoluta cantando Cumbaya era mentira los Mayas Aztecas e Incas tenían sociedades estamentales super definidas donde se hacía todo lo posible desde el color de la vestimenta hasta los animales que tú podías poseer para hacer una diferenciación entre la clase alta la clase media y la clase baja por eso le fue tan fácil a los españoles cuando quitaron a los Aztecas cuando quitaron a los Incas el posicionarse ellos a reemplazar una estructura social que ya existía y entonces Vargas Llosa encuentra cinco principios de opresión en América Latina que han sido como Bruce Willis en aquellas películas duros de matar han sobrevivido desde las épocas precolombinas hasta la actualidad y esos cinco principios son corporativismo mercantilismo estatal privilegio transferencia de riqueza y ley politizada y han sobrevivido la América precolombina la conquista y colonización española la independencia la Latinoamérica del siglo XVII al siglo XIX y hasta el famoso siglo llamado el siglo XX el siglo del pueblo con la revolución mexicana por ejemplo en 1810 y tantas reivindicaciones políticas que hubieron también como la constitución de Cádiz que en algunos casos fue copiada sin éxito y por qué por qué son estos nuestros cinco principios de opresión que tenemos en común desde México hasta el Río de la Plata primero el corporativismo y a qué me refiero con corporativismo es esta visión que el Estado tiene muy corporativa de pensar en nosotros como sociedad en grupos no como individuos sino como corporaciones estaban los famosos gremios que se creaban alrededor de las iglesias el gremio por ejemplo de los herreros de los carpinteros y estos grupos determinados por su función se les daban respectivamente derechos diferentes para que unos pudieran tener propiedad privada otros no unos pudieran comercializar otros no desde ese momento los derechos de propiedad fueron dados a discreción en base a cuestiones absurdas como tu raza tus creencias o donde habías nacido y que tanta sangre española te correa por las venas y si no gracias por participar usted no tiene derecho a propiedad privada segundo mercantilismo estatal a mi me da risa cuando la gente dice el capitalismo neoliberal nos tiene como nos tiene en latinoamérica cual capitalismo perdón que país de México a la Patagonia ha tenido un libre mercado absoluto sin aranceles sin privilegios oligopólicos sin monopolios o sin trabas estatales menciónenme uno porque si entendemos capitalismo como libre mercado deberíamos de entender que todo el mundo tiene el mismo derecho de comerciar de competir sin que se atropellen sus derechos por los de alguien más sin embargo en todo lo que yo he estudiado en todo lo que yo he podido ver no he encontrado un caso de esos en América Latina lo que si he encontrado y de sobra es el mercantilismo estatal donde la maquinaria del Estado nunca fue una entidad para darle beneficencia a los individuos a conveniencia de la gente y esto ha requerido que la inmensa mayoría enfoque sus esfuerzos en mantenimiento y engrandecimiento del Estado aquí las sociedades fueron concebidas como meros peones parte de un colectivo que lo que tienen que hacer es trabajar para transferirle riqueza al Estado más de un millón de normas para que lo sepan fueron decretadas durante los tres siglos de vida coloniales y todo el comercio que salía de las Américas era controlado y regulado por el Consejo de las Indias que se ubicaba en Sevilla no salía y no entraba un solo barco de mercancía sin que Sevilla lo aprobara asimismo gitanos judíos ingleses alemanes africanos tenían prohibida la entrada a las colonias españolas es eso libre mercado es eso libre competencia es eso un culto a la propiedad privada y a la productividad vale la pena preguntárnoslo este legado obviamente aún persiste en América Latina luego el privilegio privilegio viene de dos palabras en latín que significa privis de privado y legum de leyes o sea las leyes de los privados las leyes para algunos grupos no leyes generales no leyes para todos sino para grupos y lo que nos enseña el privilegio es que el noble es diferente del cura el cura del guerrero el guerrero del artesano el artesano del prevello y el prevello del esclavo aquí todo el mundo es diferente todo el mundo en base a qué hace dónde nació y por qué nació así y así concebimos la América Latina eso que está ahí es el mural de Diego Rivera me confieso fan de ir a ver cultura comunista fui a la casa de Frida Kahlo también cuando estuve en México porque me da gusto ver cómo estas personas que tenían estas mentalidades yo hasta hasta parte de mi familia en Cuba tengo una tía que se volvió miliciana y al final se cortó las venas en el 94 cuando se dio cuenta que todo aquello no había sido lo que ella esperaba pero me gusta ver esa cosmovisión y ese mural que está puesto en el Palacio de Gobernación de México representa muy bien este privilegio ahí están representados campesinos obreros capitalistas curas y toda la diferente sociedad estamental en este privilegio no se trabaja para subsistir se subsiste para trabajar para el Estado y sus parásitos las personas no trabajan para sí mismas sino para el mantenimiento de una entidad que las coerce pero señores esto no lo trajo España esto lo pudo implementar España más fácil porque ya nuestras civilizaciones pensaban así imagínense ustedes que los aztecas le tenían prohibido ciertos colores de vestimenta a las clases más bajas y los incas le tenían prohibido a las clases más bajas tener ciertos animales la discriminación no vino con España simplemente se mantuvo y todo en el sistema económico era diseñado para distinguir a la gente noble de la gente común siempre hemos tenido esa obsesión luego la transferencia de riqueza durante siglos no se pensó en crear riqueza aquí no tuvimos gente que manipulara la electricidad aquí no tuvimos gente que pensara en ferrocarriles aquí no tuvimos gente que realmente innovara sobre lo que los recursos naturales le daban lo que tuvimos fue mucho saqueo mucho aprovechamiento del recurso natural y las famosas encomiendas donde en una finca te pagaban con moneda de esa finca o de esa hacienda luego el empleado solo podía cambiarla en la tienda de la hacienda y encima le quedaba debiendo al dueño a fin de mes ¿a qué hora te da para ahorrar? ¿a qué hora te da para acumular capital y poner tu propio negocio? te esclavizas de por vida naces en la finca te morís en la finca y lo mismo va a pasar con tus hijos y con tus nietos el problema de esto es que la movilidad social se vuelve imposible y la constitución tras constitución se ha reservado privilegios de emergencias para las élites y los gobiernos déjenme contarles que en la constitución de Guatemala el artículo 41 dice se respeta el derecho de propiedad privada pero el artículo 40 o sea el que viene encima dice la propiedad privada puede ser expropiada cuando así lo decía el Estado va otra anécdota ya que les gustó esa el acta de independencia de Guatemala fue firmado en papel sellante del rey Fernando VII de España ni nuestro propio papel pudimos ir a conseguir pero eso no es lo peor lo peor es que dijimos nos independizamos de España bajo tres condiciones número uno lealtad absoluta con el reino español número dos se mantiene la iglesia católica como la única que puede ejercer su libertad de culto y número tres que es creo que la más terrible de todas permanece el estatus cubo de movilidad social impuesto durante la conquista entonces nos independizamos para seguir teniendo croyos indígenas oprimidos gente que se creía más por ser más y ya está y obviamente esto también llevó a la mano derechos que no fueron otorgados en mi país los indígenas no tenían derecho a tener propiedad privada hasta el entrado del siglo XX en mi país los indígenas no podían votar hasta el entrado del siglo XX entonces a veces hablamos de es que las mujeres no pudieron votar sí pero también ha habido otras otras otros grupos que han sido aplastados discriminados y por supuesto la riqueza es entendida no como algo que se crea sino como algo que se transfiere de los que trabajan el campo y se matan trabajándolo al que está arriba porque es criollo y tiene sangre española corriendo por sus venas esperando la bonanza ¿qué produce todo esto? una ley politizada donde el rey el emperador el cacique maya o inca todos operan igual aunque ya no son designados por Dios o traídos por el cielo como antes se creía de todos modos se cree que el que reina tiene el poder absoluto sobre la verdad ¿sabían ustedes que los incas y los aztecas cuando pasaba un nuevo líder al poder y llegaban entonces los sacerdotes a darle los anales y les decía mira aquí le traigo la historia del pueblo la leían y decían eso no me parece haceme favor me lo borras y me vas a contar una historia más bonita y así se reescribía la historia una y otra vez acomodándose a lo que los líderes tenían y eso que conste no acabó con los caciques mayas en mi país el conflicto armado se reescribe como a cada quien le da la gana y cada quien cuenta la historia que quiere contar hasta el siglo XIX tenemos que tener presente que solo el 1 y el 2% de la población en Latinoamérica tenía derecho al voto por lo tanto el 1 y 2% de la población tenía el poder absoluto sobre las leyes lo cual también significa que tenían el poder absoluto sobre las propiedades derechos y libertades del otro 98% la pregunta que nos hacemos es ¿podemos realmente culpar a la gente que cae ante los populismos conociendo este pasado? los 5 principios de opresión y la república me encanta esta frase de Álvaro Vargas Diosa bastante poética y dice las repúblicas latinoamericanas que pelearon y vencieron al enemigo colonial traspasaron una espada a través de un fantasma disfrazado con carne humana la espada atravesó la carne humana sucumbió pero después de la batalla y la furia el fantasma colonial permaneció intacto para el momento en que la sangre se secó el fantasma se había transformado en republicano o sea batallamos peleamos dijimos lloramos y al final quedamos iguales y siguieron los 5 principios de la opresión pasando a una nueva etapa pero ¿qué es la ley entonces? si decimos que la ley no está para darle privilegios a unos y aplastar a otros ¿qué es la ley? y aquí me refiero a un escritor que me gusta mucho me fascina la gente que habla directo y al grano como Ortega y Gasset como Bastiat como Vargas Llosa y esta es una frase de Federico Bastiat en su libro La ley que tiene 50 páginas igual que él llegó a 50 años de vida y dice la ley no tiene por misión regir nuestras conciencias nuestras ideas nuestras voluntades nuestra instrucción nuestros sentimientos nuestros intercambios nuestros dones o nuestros placeres la ley no tiene por misión regir todo eso su misión consiste en impedir que en estas materias los actos de unos atropellen los derechos de los otros esa es la función de la ley y a cuánto legislador en Latinoamérica a diario se le olvida esto si la ley se limitara a garantizar el respeto de todas las personas todas las libertades y todas las propiedades si fuera solamente la organización comunitaria del derecho individual de legítima defensa obstáculo freno y castigo de todas las opresiones y todas las expoliaciones no habría tantas disputas entre los ciudadanos sobre el grado de universalidad que conviene al sufragio después de mi discurso he escuchado a tantos decir ¿y tú crees que con los tres derechos de vida, libertad y propiedad es suficiente? la verdad es que sí sí lo creo lo creo rotundamente y les voy a explicar después por qué ahí me voy a enfocar en la ocho que dice la ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes el egoísmo falto de inteligencia y la falsa filantropía y aquí me quiero detener el egoísmo falso de inteligencia cuídense uruguayos cuídense el mundo entero del político que dice yo yo no tengo intereses personales yo pongo a mi pueblo primero dice todo el mundo bravo yo yo no soy egoísta yo pongo a mi pueblo primero cuídense de ese porque a menos que sea un marciano es un humano que les está mintiendo vilmente y les voy a explicar por qué porque somos egoístas por naturaleza somos egoístas por naturaleza porque realmente en nuestra genética desde que nacemos hasta que morimos necesitamos ser egoístas para poder sobrevivir todas las formas de vida delfines aves mamíferos reptiles tienen ese instinto de supervivencia arraigado lo que pasa con los humanos es que nuestro egoísmo tiene que convivir con el egoísmo de los demás porque somos los únicos seres que nos comunicamos tan eficiente como en la forma en que lo hacemos somos los únicos seres capaces de transformar los recursos para formar otros nuevos entonces ¿qué pasa? muchos de nosotros queremos renunciar a ese egoísmo muchos de nosotros queremos sacrificarnos a pesar de ser egoístas y decir que una sociedad se puede hacer oprimiendo la naturaleza egoísta que tenemos y sacrificarnos por el colectivo ¿qué para pasando? que el egoísmo como es natural y es genético y no se puede suprimir igual surge y por eso es que los comunismos han fracasado y por eso es que en los comunismos Stalin y sus amigos viven como reyes Fidel Castro y sus amigos viven como reyes los boliburgueses viven como reyes porque no se puede aniquilar el gen egoísta a menos que mates a la persona ¿y qué tiene de malo que seamos egoístas? según Bastiat nada sobre todo si somos egoístas inteligentes y racionales ¿qué significa ser un egoísta racional? que entiendo que la otra persona también tiene derecho a ser egoísta y que ni mi vida ni mi libertad ni mi propiedad privada valen más que la vida la libertad y la propiedad privada de esa persona los egoístas racionales son personas que buscan que todo el mundo sea igual de egoísta en sus propios intereses para entonces tener una sociedad de individuos que pueden darle algo a su sociedad a mí cuando en Guatemala me dicen los jóvenes pero es que Gloria hay que pensar en el colectivo por supuesto que hay que pensar en el colectivo pero si vos como ser humano primero no te educas no te empoderas y no te autorrealizas ¿qué le vas a dar a tu sociedad? crimen narcotráfico drogas maras entonces la cosa está en que yo les pongo de ejemplo miren yo saqué mi universidad regresé a Guatemala y luego fundé desde hace tres años con cinco amigos una fundación de reforestación porque si uno puede ser libre mercado y querer cuidar el planeta sobre todo los que somos más racionales y sabemos que todo lo que le sacamos al planeta lo debemos compensar para poder seguir produciendo y fundamos plantemos mil árboles en lugar de ir a manifestar y a lloriquear ante el ministerio de ambiente de Guatemala que igual no iba a ser nada decidimos nosotros bueno si aquí no es prohibido sembrar árboles o si sembremos árboles y después de 28 siembras 30 mil árboles sembrados y muchos guatemaltecos involucrados puedo decir que uno puede hacer un cambio y no tiene que esperar que el gobierno lo haga ejerciendo tres derechos vida, libertad y propiedad cuídense entonces de los políticos que les dicen yo no tengo intereses porque de plano que los tiene ahora hay una gran clave el egoísta racional como entiende que todo el mundo tiene derecho a su propiedad no quiere enriquecerse con el dinero de alguien más y ese es el problema de nuestros políticos que son egoístas irracionales que nos venden el cuento de que les interesa el pueblo pero una vez están en el poder es con el dinero del pueblo que ponen empresa ah que bonito verdad así no tienes que arriesgar tu dinero felicidades wow que brillante cualquiera puede arriesgar lo que no le pertenece vayan ustedes a un casino y empiecen a darle 20 mil dólares así a los que están ahí apostando a ver si no lo apuestan con más ímpetu que el propio dinero entonces si no aceptamos que somos egoístas empezamos a tergiversar nuestra naturaleza y cuando tergiversamos nuestra naturaleza queremos empezar a poner leyes para oprimir libertades y ahí es donde empiezan los controles de precio ahí es donde empiezan las expropiaciones ahí es donde empieza tú si tienes derecho a propiedad privada pero tú no y entonces empezamos a coercionarnos todos y se nos olvida historias como la del muro de Berlín donde nadie se pasaba al lado ruso sino todo el mundo se quería pasar al lado occidental se nos olvida eso no existió y también creemos que lo que pasa en otros lados no es copiado no puede ser copiado señores dejémonos de cuentos las fronteras las hemos puesto nosotros las discriminaciones genéticas nos las hemos inventado nosotros a la larga todos somos humanos chinos, negros pelirrojos y de todos los colores y así como un humano cuando es motivado para hacer el bien hace el bien un humano cuando es motivado para hacer el mal hace el mal y cuando las leyes de un país te premian por ser un mediocre corrupto la mayoría de la gente va a querer ser mediocre y corrupta y cuando las leyes te premian muchas gracias más bonito ser interrumpido así que con la bocina de zaraboz atrás y cuando las leyes te premian para ser una persona productiva pues también te comportas así miren libros como el hombre en busca el sentido Viktor Frankl nos enseñan que la esencia mental del ser humano es la misma no importa cuál sea nuestra creencia nuestra identidad pero para eso nosotros como individuos tenemos que decir sí verdad es que al fin y al cabo debajo de la piel los esqueletos son todos iguales y cuando entendemos eso entendemos que no se trata de copiar modelos se trata de entender la naturaleza humana y en lugar de querer ir contra la naturaleza humana buscar un sistema que haga que la naturaleza humana conviva en paz y en libertad y yo por eso es que le apuesto a la república la ley ya no prohíbe decía Bastiat en 1850 en Francia sino prescribe reemplaza la voluntad propia y la incisiva propia por la voluntad y la incisiva del legislador ya no hace falta que los hombres consulten comparen o prevean la ley hace esas cosas por ellos ¿cuántos jueces no tenemos mire señor juez pero aquí están las pruebas de que él es culpable no importa la ley es la ley y la ley dice que esto entonces para qué está ahí pintado para memorizar leyes y no tener juicio propio y a eso es a lo que hemos llegado y abajo dice el gobierno voluntariamente se responsabilizó de todos los sufrimientos de la nación de todos el remedio que nos proponen es ampliar hasta el infinito el dominio de la ley pero si el gobierno responsable de todo no consigue elevar los salarios socorrer a los menesterosos indemnizar a los trabajadores dotar de herramientas a todos los obreros otorgar créditos gratuitos a todos los artesanos espiritualizar y santificar el alma de los pueblos y fracasa en todo eso inevitablemente se desembocará en una revolución del pueblo descontento por eso la mejor manera de evitar revoluciones es evitar que el estado se responsabilice de todos los sufrimientos de la nación ¿qué pasa si un padre de familia le dice a su niño si me sacas buenas notas te voy a llevar al parque de diversiones y viene el niño y empieza a estudiar papi, papi mira, ya saqué buenas notas buenísimo y no lo lleva al parque de diversiones al siguiente año si sacas buenas notas y pasas el año te voy a llevar al parque de diversiones y viene el niño y se esfuerza y no lo llevan ¿qué pasa si al tercer año el niño vuelve a esforzarse y el papá no lo lleva al parque de diversiones? le hace un berrinche terrible y en su vida vuelve a sacar buenas notas es lo que está pasando con los pueblos latinoamericanos los gobiernos prometen 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 y todos decimos bueno vamos a hacer un esfuerzo vamos todos a trabajar todos a pagar impuestos todos a ser mejores ciudadanos y cuando volteamos el gobierno se robó todo y cuando llegamos y decimos ¿y mi parque de diversiones? la buena noticia es que ya no somos niños y nosotros nos podemos hacer nuestro propio parque de diversiones teniendo nuestros tres derechos garantizados este es el creo del movimiento cívico nacional yo lo pongo ahí por si queda alguna duda de por qué hacemos lo que hacemos y por qué emprendemos en lo que en lo que emprendemos y obviamente pues creemos en el estado de derecho en la libertad como el ideal máximo en el respeto a la propiedad privada vida y libertad como condición esencial para el ejercicio de nuestros derechos en la separación de poderes contra el recíproco elección democrática transparencia del gasto administrativo fiscalización del gasto público creemos en la participación activa de cada uno de nosotros basada en el respeto a las instituciones la defensa del estado de derecho y en que unidos podemos rescatar la clase política de nuestro país más adelante les voy a contar del movimiento entonces tenemos la república y tenemos el populismo ¿qué nos da la república? diálogo es básico y fundamental en una república que se argumente con ideas comprobables y basadas en la racionalidad y si la racionalidad nos dice que la naturaleza del hombre es ser egoísta más nos vale aceptarla en vez de estarla tratando de cambiar a costa de vidas y a costa de masacres meritocracia y la meritocracia no es dinerocracia es el mérito y la capacidad mental que venga en cada uno de nosotros y eso lo demuestra cada uno yo no creo en las cuotas ni de mujeres ni de indígenas ni de jóvenes el paquete en el que me venga el político me es irrelevante yo lo que quiero saber es que tiene aquí y eso es lo importante es que es tan buen tipo es que qué guapo voy a votar por él dicen las señoras del mercado pero señora ay pero es que me cae bien tan simpático así pasaba con Alfonso Portillo historia real asesinó a dos en México todas las mujeres locas por él y luego cuando regresa a Guatemala dice y maten dos en México y por ustedes serían cinco mil decía toda la gente y uno así como madre santa entonces pasa ciudadanos empoderados ahí no debería ser emparedado empoderado perdón vida, libertad y propiedad como los tres derechos y esto es muy fundamental el individuo como la minoría más pequeña ahí me da risa la gente que dice los derechos de las minorías bueno empecemos por la minoría más chiquita que es el individuo no no derechos individuales no ah perfecto y qué te da el populismo obviamente te manipula porque es como a ver cómo te seduzco con la bolsita con la gallina con el cochito con lo que sea dame el botito perfecto vamos bien cero racionalidad cero racionalidad porque no importa ni el cómo ni el cuándo ni con qué dinero ni en cuánto tiempo esas preguntas son irrelevantes lo importante es ustedes están mal porque hay otros que están bien odiémonos todos así gano yo o sea eso es lo que lo que te vende obviamente la corrupción necesita ser permitida y voy a explicar más adelante cómo la corrupción es la gasolina del populismo y cero institucionalidad ahora por qué la insistencia con la república y por qué la insistencia con vida libertad y propiedad pues si ustedes creen como yo que todos los seres humanos somos iguales en el sentido de que debajo de esta esencia mental todos tenemos las mismas motivaciones los mismos miedos comprenderemos también que los principios filosóficos de cómo somos como humanos en esencia no han cambiado desde Grecia hasta hoy puede que hayan sido más desarrollados puede que hayamos descubierto un poco más de nuestro ADN de cómo funcionan nuestras células cómo funcionan nuestras neuronas pero en esencia nos siguen importando las mismas cosas seguimos amando seguimos odiando seguimos llorando seguimos riéndonos y seguimos preguntándonos quiénes somos a dónde vamos y por qué estamos aquí y los griegos se preguntaron estas cosas y tenían serios problemas con la democracia como yo dije en el video la democracia para Aristóteles y para Sócrates tenía un problema fundamental y empezó cuando en Grecia se empezaron a exigir más privilegios los griegos entendían que cuando uno nace uno nace con su vida porque obviamente estás vivo entonces en el momento que estás vivo tenés derecho a que nadie te mate ya estás vivo lo lograste la segunda es tu propiedad y tu propiedad lo dije en el video y lo vuelvo a repetir empieza con tu cuerpo y con tu mentalidad porque tu propiedad no solo son tus cosas materiales es todo lo que tú acumulas de conocimiento de sabiduría de memorias todo eso constituye tu propiedad y por supuesto tu libertad tu libertad para expresarte tu libertad para actuar porque de nada te sirve estar vivo tener propiedad si encima te esclavizan y te ponen una cadena con una pelota de hierro y no te dejan moverte entonces a dónde vas y cómo vas a poder llevar a cabo los proyectos de tu vida pero pasó en Grecia pasa en Latinoamérica y pasa en todos lados empieza un grupo descontento por algo y empieza a pedir necesidades transformadas en derechos educación salud vivienda ahora la declaración universal de derechos humanos quiere meter el internet como derecho universal al que todos tenemos o deberíamos de tener acceso y la pregunta fundamental que se hicieron los griegos fue bueno y si usted me pide derecho a la salud y acá me piden derecho a la vivienda y acá me piden derecho a la educación ¿qué va primero? porque si los pongo a ustedes y su derecho a la salud primero les estoy diciendo a ustedes y a ustedes ciudadanos de segunda clase pobres ellos vienen primero si el derecho a la vestimenta de ustedes lo pongo por encima de ustedes y ustedes ustedes pasan a ser ciudadanos de primera clase y si en medio de eso ustedes me piden otro derecho y digo sí hay que renunciar a la propiedad de ellos y ellos para dárselo a ustedes ustedes pasan a ser ciudadanos de primera clase entonces los griegos se dieron cuenta de un problema fundamental si nos vamos a más derechos que estos tres automáticamente la sociedad deja de ser igual ante la ley entonces o queremos igualdad ante la ley o queremos desigualdad de leyes y más derechos la mayoría de naciones en América Latina hemos escogido este camino porque no nos gusta ser libres porque no nos gusta hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos y porque siempre ha habido grupos que se las han visto muy bien a la par del gobierno para legislar acorde a lo que necesitan entonces los griegos vieron ese problema fundamental y dijeron bueno ahí está la encrucijada cada quien que decida o somos todos iguales ante la ley pero eso sí la igualdad ante la ley se restringe a estos tres derechos o decidimos que queremos más derechos pero entonces no digamos que somos iguales ante la ley no seamos así hipócritas una o la otra y por lo mismo se dieron cuenta que las tres formas de gobierno también se degeneraban monarcas en dictadores aristocracias en oligarquías que solo gobiernan para ellas y sus privilegios y democracias que se degeneran en demagogias donde ya la mayoría se divide en colectivos y cada uno empieza a exigir privilegios por encima de los demás entonces dijeron madre no solo la democracia tiene problemas sino que encima no importa si es uno pocos o todos la cosa va para mal ¿qué hacemos? y entonces empezaron a preguntarse ¿cómo encontrar un balance social entre las pasiones de la mayoría y las virtudes de la minoría? ¿cómo asegurar la libertad como ausencia de dominación? ¿cómo diseñar un sistema que promueva la igualdad estructural y no la igualdad material? y llegaron a la conclusión de que la república era la clave un gobierno mixto donde tenés representado a cada uno como yo digo en el video el monarca en la forma del presidente el parlamento representando a la aristocracia pero ya no solo a la aristocracia parlamentos como el de ustedes bicamerales por ejemplo tienen una parte del senado donde hay intelectualidad donde se debaten ideas donde se debate la ciencia la economía etcétera y una cámara de comunes donde también esté representado el trabajador la clase media el carpintero el herrero el maestro el artesano etcétera ¿cuál es el objetivo? que estos dos dialoguen que estos dos tengan un debate de ideas y se llegue entonces a legislar para respetar el derecho de todos los grupos y por último la democracia y la democracia entendida como un teléfono un teléfono a través del cual el gobernado le dice al gobernante disculpa pero eso que estás haciendo no va conmigo entonces lo vas a cambiar porque aquí ya no vivimos en monarquías donde por sangre vos tenés el derecho absoluto no entonces la república con tres pesos y contrapesos y un sistema judicial eficiente logra que haya un balance en estos tres poderes y que estos tres poderes también se equilibren calificación de los gobernantes es clave y por eso es que entonces la rotación del poder aspirar a que los mejores gobiernen la meritocracia también es clave y una ciudadanía activa y participativa en las decisiones públicas que también es clave y eso se nos olvida porque creemos que vamos a votar y bueno Dios país ahí te veo dentro de cuatro años que te gobiernen bien y nos vamos no no podemos hacer eso tenemos que ir a votar y luego vigilar todos los días y entonces ¿por qué el populismo es la contraparte de la república? porque el populismo no entiende que el gobierno está para arbitrar libertades el populismo no entiende la concepción de un estado como alguien que está para dirigir a la sociedad sino lo entiende como que el gobierno es la causa y el efecto último de todo lo que sucede en la sociedad usted existe para su gobierno usted existe para que el estado bolivariano o como le quieran poner subsista para unirnos todos ante la revolución y la causa y uno se pregunta bueno y cómo sabemos que cada individuo quiere la misma revolución la misma causa y por qué todos deberíamos de querer la misma los populistas basan su discurso en la dicotomía de pueblo y antipueblo nunca nos dicen quién es pueblo y quién es antipueblo porque no es como que pasen una lista con todos los ciudadanos diciendo bueno aquí les va la lista del pueblo aquí les va la lista del antipueblo no solo son dos conceptos que no nos dicen absolutamente nada más que nos justifican odios irracionales entre nosotros para decirnos hay un lado que está bien y hay un lado que está mal entonces bajo esta concepción donde nadie sabe en qué lado está el pueblo representa el sumum de las virtudes el pueblo nunca se equivoca o sea a mí me dan ganas de decir bueno y dónde vive el pueblo como para irle a tocar la puerta y preguntarle qué piensa el pueblo es desinteresado siempre excepto que sean láminas fertilizantes gallinas pero desinteresado honrado inocente y dotado de un instinto político infalible nadie mejor que el pueblo sabe quién es el pueblo y luego está el antipueblo que también sabe quién es el antipueblo dónde está esa nave espacial imaginaria pueblo y antipueblo para irlos a consultar no nadie sabe el antipueblo es la causa de todos los males es que aquí estamos así por los yanquis aquí estamos así por los españoles aquí estamos así por los indígenas por la oligarquía por quien sea hay que echarle la culpa a alguien eso es típico el populista y mejor si es un enemigo extranjero así mejor todavía luego puede tomar cuerpos entre entes internos o externos oligarquía plutocasia extranjeros clero judíos y monarquía todas y cada una de las palabras ahí puestas respaldadas con un genocidio una guerra o un conflicto armado culpando a individuos porque alguien le dio la gana meterlos en alguno de esos grupos y resarciar a los que también alguien le dio la gana meterlos en este otro algunos representantes de cómo empezó este discurso en América Latina Lázaro Cárdenas desde 1934 en México José María Velasco ya también en Perú Víctor Paz allá también está Juan Domingo Perón yo me acuerdo de imágenes de Eva Perón regalando billetes por todos lados el que sepa un poquito economía sabe que el papel en sí mismo no es más que la consecuencia de que haya productividad detrás o sea estar regalando papel no es estar regalando riqueza regalar riqueza la riqueza para empezar no se regala se crea y se crea sobre todo en los países donde se respetan tres derechos fundamentales pero ahí está algunos de los diferentes representantes ahora yo veo la república con una analogía como que fuera un árbitro en un partido de fútbol están todos los jugadores jugando y están ejerciendo sus tres derechos vida, libertad y propiedad pasándose la pelota delanteros defensa todo el mundo jugando y el árbitro está bien bueno sigan sus vidas y de la nada alguien viene y le patea la propiedad privada a alguien alguien le mete una zancadilla a la libertad de alguien y alguien le mete mano a la propiedad privada o a la vida de alguien entonces viene el árbitro y pita vengan para acá señores los sientan un juzgado usted porque le quitó la propiedad a este usted porque estafó a este usted porque cometió esta injusticia contra este cada uno a sus razones los jueces votan debido castigo resarcimiento para la víctima continuamos con el juego y sigue la república y cada uno ejerce su libertad y está jugando así es como la república o por lo menos una analogía que me sirve a mí para explicar qué significa gobierno para una república un árbitro donde cada uno usa sus libertades mientras que para el populista el gobierno no es el árbitro el gobierno es el árbitro el portero el delantero el defensa el que vende las gaseosas el público el dueño del estadio el todo lo quiere hacer todo y por eso no para haciendo nada y será que quiere hacer todo porque nos quiere tanto no sé yo tengo mis dudas pero ahí les voy a enseñar más tarde por qué pero entonces esto sirve para explicar cuáles son las diferentes cosmovisiones ahora la gasolina del populismo es la corrupción lo dije en Zaragoza y lo repito esta noche es una frase de Mariano Grondona que usamos en el movimiento cívico que dice el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica ¿ya? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el populista no te quiere sacar de la ignorancia ni la pobreza porque en el momento en que lo hace llega con la gallina y tú ya no la vas a querer y entonces él va a tener que educarse y él va a tener que venir con mejores propuestas y eso que aburrido y ahí les voy a explicar una teoría de por qué creo que eso pasa el populismo necesita de la corrupción porque necesita ingresos ilimitados para maquillar que produce todo lo que puede producir y que regala todo lo que puede regalar petróleos de Venezuela PDVSA dice desde ese ABA pero todo el mundo sabe que es del gobierno desde el año 2003 que no entrega un estado de cuenta nadie sabe cuánto le ha dado petróleos de Venezuela a Nicaragua cuánto le ha dado a Cuba cuánto le ha dado a Bolivia a Ecuador y todos los países que tengan su gasolina estatizada probablemente tienen dinero bolivariano metido en ellos pero nadie sabe cuánto nadie sabe cuánto se debe a cuenta de qué a cambio de qué eso solo es un ejemplo pero la corrupción es vital para el populismo porque a través de ella se compran las voluntades del legislativo se compran las voluntades del judicial y se puede apantallar que se está regalando todo lo que se está regalando sin rendirle cuentas a nadie y esta gasolina es la que nosotros podemos hacer escasa a través de la tecnología a través de la tecnología nosotros podemos enseñar estados de cuenta promesas incumplidas casas yates helicópteros haciendas expropiaciones y todo lo que está sucediendo y decir a través de la tecnología todo lo que está pasando llamadas telefónicas fotografías que delaten cosas como son porque necesitamos quitarle la gasolina a este mal lo que el populista busca al menos esta ha sido la experiencia en Latinoamérica es suprimir en beneficio propio la tensión entre el liderazgo político y la voluntad popular y nada mejor para lograrlo que establecer un vínculo directo con el pueblo por encima al margen o en contra de las instituciones las libertades y las leyes ¿cuántas veces ustedes no han oído decir a un político a mí las instituciones me las paso por el arco del triunfo yo soy del pueblo y el pueblo a mí las libertades de los pocos no me importan yo soy del pueblo y el pueblo y luego ¿quién es pueblo? y el populista se apodera de la palabra y fabrica la verdad oficial una vez investido en intérprete predominante o único de la realidad el populista aspira a encarnar esa verdad total y trascendente que las sociedades no encuentran aunque a menudo aspiran a ella en un estado laico por eso muchos populistas adoptan símbolos religiosos y transmiten un mensaje de salvación o sea yo tengo un candidato que dice yo soy el enviado de Dios para salvar a Guatemala y digo yo ¿dónde está Dios? para irle a preguntar ¿por qué él? que me lo garantice nada más así que se lo dijo de verdad o si se lo está inventando que también me lo cuente siempre es el culto a la personalidad siempre es el endiosamiento de sí mismos es hacer sentir al pueblo que es tan miserable tan ignorante y tan pobre que pobrecitos ustedes no pueden con su vida elíjanme a mí yo soy el que los va a salvar porque yo soy el enviado de Dios para salvarlos y el populista se presenta ante el pueblo como este único única respuesta para que haya progreso para que haya paz y la gente se lo cree porque saben cuál es el peor daño psicológico que el populista hace a la psicología de nuestros pueblos en la mentalidad de latinoamericano que se fe ante un populista dice sí tiene razón este tipo yo no puedo solo yo no puedo contra todo este aparato que me está oprimiendo y me está dejando pobre yo soy tan miserable tan ignorante pobrecito yo que lo necesito a él y entonces tenemos generaciones de individuos inseguros de sí mismos que no tienen autoestima y que encima se creen que ese personaje les importa un bledo su futuro y su destino y este es el círculo del victimismo que permite el populismo y permítanme explicarles empezamos allá luego de la flecha naranja donde dice educación de victimismo uno ve a las madres de familia en las épocas de graduación de colegio preocupadas de ay a ver mijito cómo te queda el traje la corbata el pelo de la niña el vestido pero cuántas madres se meten a indagar el libro de historia de sus hijos para saber cuál es la historia que les están enseñando cuál es el cuento que les están contando cuántos de nosotros que paguemos por una educación o paguemos por los impuestos para que nuestros hijos reciban una educación pública nos sentamos con la maestra a decirle a ver señora cómo así que lo único que les enseñan de la conquista es que cristóbal colón vino y la niña la pinta y la santa maría de qué le sirve saber eso entiende mi hijo los cinco principios de la opresión entiende que vive en un continente donde la discriminación genética nos ha tenido por los suelos y nos ha tenido repitiendo teorías que no funcionan entiende mi hijo que todos los seres humanos realmente merecemos ser iguales ante la ley esas son las preguntas que nos deberíamos de estar haciendo pero como la educación de victimismo le enseña a nuestras generaciones que la culpa es de España la culpa es de los yanquis la culpa es de los oligarcas la culpa es de los indígenas ustedes no saben la cantidad de gente en Guatemala mi país es 65% indígena ay chula es que ni modo pues como vamos a salir adelante con esa raza y yo tengo ingenieras eléctricas indígenas sentadas a la par mía en la maestría que así hacen mis conocimientos matemáticos porque como pensamos en estos colectivos absurdos que nos venden y repetimos como loros dejamos de ver el potencial de cada individuo le quitamos al individuo su esencia esa educación de victimismo lo único que produce es baja autoestima claro pobre yo yo no nací para que el mundo lo pueda ir yo a conquistar yo no nací para tener riqueza pobrecito yo y como pobrecito yo soy inseguro de mi mismo y que pasa con la gente insegura es incapaz de tomar decisiones será que pido un trabajo o no lo pido será que aplico a una beca o mejor no aplico a una beca será que debería de ir aquí o debería de ir allá la gente insegura es capaz de tomar decisiones y cuando somos incapaces de tomar decisiones le tenemos pánico a tomar riesgos y que se necesita para ser un empresario que se necesita para crear riqueza que se necesita para crear empleos tomar riesgos o no porque nadie ni Thomas Alva Edison cuando estuvo 92 veces tratando de que el foco le encendiera tenía el éxito garantizado ni sabía que hoy gracias a su genialidad íbamos a tener toda la electricidad que estamos teniendo y él tampoco lo hizo para eso acordémonos que somos egoístas hacemos las cosas porque nos placen los efectos positivos que tengan eso ya viene después pero el punto es la gente que ha tomado riesgos en la vida no es porque de antemano haya tenido el éxito garantizado y como estamos creando un círculo de victimismo con baja autoestima con inseguridad la gente le tiene pánico a tomar riesgos mucho menos riesgos económicos decir ah es que para poner una empresa tengo que poner capital uy y si lo pierdo ay no mejor no me atrevo ay no mejor no y se les va la vida sin tomar decisiones pero hay una alternativa el gobierno como mina de oro se le iluminan los ojitos al inseguro al que le tiene pánico al riesgo al de la educación del victimismo y dice ahí está me meto al gobierno arriesgo el dinero de los otros y si me va mal en la empresa fresco no fui yo el que puso un centavo y si me va bien pues mejor todavía porque sin tomar un riesgo babosee a todos estos idiotas que creen que pagando impuestos les está haciendo un favor me hago yo millonario y ya está completo el círculo y eso sí básico y fundamental desde el gobierno garantizarme que la educación de victimismo se perpetúe para que siempre haya una y otra y otra generación dispuesta a enriquecerse con dinero ajeno porque qué rico va qué rico es no hacerse responsable de las consecuencias de nuestros actos qué rico es hacer empresa con el dinero de alguien más eso es lo más sabroso del mundo pues este es un círculo mental porque yo repito y seguiré repitiendo que el problema de América Latina es mental no es de recursos somos una de las porciones de la tierra más ricas en agua en minerales en fauna en flora o sea nuestro problema no es de recursos no es como en Taiwán que llegaron a una isla donde no había nada y tuvieron que ver qué hacían o Israel que de un desierto tuvieron que hacer un paraíso como le digo yo a mis amigos israelitas es que ustedes de un desierto hicieron un paraíso mientras que en Guatemala el paraíso estamos haciendo un desierto ¿verdad? esa es la diferencia entonces es mental es puramente mental ¿y cómo se rompe ese círculo? con una educación de empoderamiento con una educación que le enseñe a nuestros niños dignidad que les enseñe de opciones que les enseñe de ciencia que les enseñe de igualdad ante la ley y que todos como seres humanos merecemos el mismo respeto a nuestra propiedad a nuestra libertad y a nuestra vida individuos empoderados tienen alta autoestima y las personas con alta autoestima a pesar de que fracasen en la vida se vuelven a levantar y cuando la gente se vuelve a levantar tiene seguridad en sí misma le cueste lo que le cueste y sobrepone cualquier cosa y así los riesgos se vuelven parte de la vida salgan bien o salgan mal pero la gente empieza a tomar riesgos y la gente ya no tiene miedo a apostar el dinero de su propia bolsa para tener su propia riqueza y entonces sí adquirir todas esas cosas que los populistas ofrecen salud vestimenta educación por sus medios propios pagando impuestos si quieren pero por sus medios propios así es como se rompe ese círculo para que el gobierno se vea como un árbitro y no como una mina de oro y se cree riqueza que permita otras fuentes de empleo y que otros también se empoderen ¿dónde empieza todo? ¿en qué le estamos enseñando a nuestras generaciones? porque eso es lo que se quedan aquí y como me dijeron mis abuelos lo único que nadie te puede robar es lo que tienes aquí para bien o para mal el planeta esta pelota azul flotante ha existido con los mismos recursos la misma cantidad de agua la misma cantidad de oro la misma cantidad de plata algunos animales se murieron otros han venido pero al fin y al cabo con vida pero el planeta esta pelota que conocemos ha sido la misma desde que había dinosaurios cuando empezamos a existir nosotros como cavernícolas hasta hoy ¿qué ha cambiado? ¿qué ha hecho que una pelota con la misma cantidad de recursos se haya ido transformando? esto esto es lo que ha hecho que de cavernícolas que apenas si podíamos encender fuego hayamos pasado a lo que hoy somos artistas poetas músicos arquitectos científicos publicistas abogados de todo es esto pero el planeta en sí ha sido el mismo más que un otro meteorito que nos ha caído de vez en cuando pero lo mismo se nos olvida se nos olvida que lo que tenemos lo hemos transformado gracias a esto y claro con eso viene la responsabilidad también de cuidarlo esa es la pirámide de Maslow la pirámide de Maslow nos enseña que hay pasos en la vida para poder uno autorealizarse las personas que no tienen que comer pues difícilmente se van a poner a filosofar una república una monarquía una democracia pues no pues no si uno no tiene comida no le podemos pedir a la gente que se ponga a filosofar y por eso es que cae responsabilidad en la gente que si hemos tenido oportunidades en darlas a conocer bajar a tierra los mensajes porque otra cosa que han hecho nuestros líderes es ponernos unas leyes complicadísimas un sistema que nadie entiende leer una ley en Guatemala es lo peor se los juro uno agarra eso y empieza a tachar el palabrerío innecesario y luego de 20 hojas de estar tache y tache ah ya entendí lo que esta ley quiere y luego leyes redundantes hagamos ley para el femicidio bueno y no hayas prohibido matar si pero para no matar mujeres hagamos ley antimaras pero las maras lo que hacen es asesinar y robar y eso no está ya prohibido si pero es que las maras son un problema grave y entonces tenemos un aparato burocrático de 340 mil funcionarios públicos en un país de 14 millones con 70 mil leyes 70 mil leyes en el país en el sexto país más desnutrido del mundo con un alfabetismo del 16% 70 mil leyes no hombre simplifiquemos las cosas hablemos de política para la gente que vive a causa de las decisiones políticas que somos todos y eso es la clave si sabemos que nuestras poblaciones no tienen su pirámide de masgo completa para llegar a la autorrealización también comprenderemos por qué el mensaje populista cala ahora el mensaje populista propone lo que los cinco principios de opresión vinieron haciendo solo que al revés cuando vimos la historia latinoamérica de los cinco principios de opresión vimos que la riqueza iba de los de abajo que trabajaban a los de arriba que no hacían nada el populista propone que de los de arriba se pase a los de abajo y la verdad es que esos son otros conceptos como pueblo y antipueblo qué es arriba y qué es abajo no hay nada de eso hay una población horizontal que está dispuesta a producir y trabajar o dispuesta a robar dependiendo de lo que las leyes le motiven a hacer entonces si no nos funcionó de abajo para arriba por qué creemos que nos va a funcionar de arriba para abajo es absurdo son ciclos que repetimos una y otra vez una y otra vez y lo único que vamos haciendo es cambiando de élite y los que antes estaban abajo cuando están arriba son igual de abusivos y luego los botan y luego vuelve otra vez y así una y otra y otra vez eso no nos va a llevar a ningún lado esa concepción de que la riqueza es un pastel que hay que dividir y repartir no nos va a llevar a ningún lado porque está demostrado ya se los dije la pelota azul la mente la transformación de recursos todo está en nuestra cabeza entonces aquí está el votante y el votante se pregunta cada cuatro años cada cinco años cada seis años dependiendo de que le toque ¿por quién voto? por un lado está el populismo populismo me da lucha de clases me hace sentir que no es mi culpa estar mal y me dice como dice el cartel cuando el rico le roba al pobre se llama negocio cuando el pobre pelea por recuperarlo se llama violencia y siempre es yo quiero al lado el pastel yo quiero al lado el pastel en vez de decir señores todos pueden crear riqueza déjense de pelear solo respétense y cada quien salga adelante pero el populismo te da eso y lo otro que te da es un bien material inmediato y aquí vuelvo y pregunto ¿podemos realmente culparlos? ¿podemos realmente culpar a la población que tiene un hijo preso y que el juez les está pidiendo X cantidad de dinero con tal de sacarlo? ¿una madre que fue incapaz de llevar a juicio a un padre irresponsable que no le pasa pensión? ¿una persona que está presa por causas injustificadas y que le atrasan y le atrasan el juicio y el abogado le pide más y más dinero? ¿podemos realmente culpar a la gente que acepta la gallina la bolsa la lámina el fertilizante cuando por otro lado el gobierno no les hace ni les da justicia porque no tienen dinero? yo me pongo en esa mentalidad y digo si tengo a mi hijo en la cárcel el juez no me lo quiere sacar y estos desgraciados siempre roban pues por lo menos les voy a aceptar la lámina pues les voy a aceptar el fertilizante lógico la gallina lo que sea por lo menos algo les saco esa es la mentalidad por lo menos a estos desgraciados algo les saco igual van a robar igual no me van a hacer caso igual no me van a dar justicia pero algo les saco realmente podemos culparlos y por otro lado está la república entonces el reto del movimiento cívico nacional lo que yo hago todos los días es con esa pirámide y sabiendo perfectamente que la mayoría de la gente no la tiene hasta arriba el también apostar a que el que uno no tenga la plata en la bolsa que uno quisiera no quiere decir que uno tenga impedida la cabeza como para poder pensar en un mejor futuro yo le apuesto a eso y entonces el reto es llegar con la señora que tiene los dos trabajos que el marido que se le fugó nunca le paga la pensión que está tratando de sacar a sus hijos adelante sentarle y decirle a ver señora como le explico yo que si usted le acepta la bolsa la gallina o el fertilizante a este gobernante está bien usted va a tener su bolsa su gallina y su fertilizante pero dentro de 16 años su hija también se lo va a tener que aceptar y luego su nieta porque lo que al populista le conviene es que gente como usted se multiplique para que sigan votando por él entonces señora ¿cómo yo le explico que si usted vota por una república usted lo que va a tener son instituciones instituqué mire pues justicia ya justicia para que cada vez que a usted le roben para que a cada vez que a usted le estafen para que a cada vez que a usted no se le respete un derecho haya un debido proceso y entonces usted me está queriendo decir que con eso entonces yo puedo así como a la cantinflas usted me está queriendo decir que entonces yo con eso yo puedo venir y entonces venir y poner un juicio en contra de mi marido ese que se fue a los Estados Unidos y me dijo bien fregada sí y entonces señora con un sistema de debida institucionalidad cuando usted se suba un bus ya no la van a matar por un teléfono celular cuando usted camine por la calle va a tener la tranquilidad de que no va a ser violada cuando usted vaya a sacar un trámite burocrático va a tener la garantía de que no le van a pedir más dinero para sacárselo más rápido porque de eso se trata la institucionalidad pero para eso usted me tiene que votar por una república y sabe que va a ser lo más bonito que usted hoy necesita un chancho usted hoy necesita una gallina usted hoy necesita un fertilizante pero con las oportunidades que garantiza un sistema de seguridad y de justicia tal vez su hija pueda llegar a la universidad tal vez su hija pueda llegar a ser un médico voten por la república señora y yo creo que en latinoamérica hay gente que a pesar de que no tenga la plata a través de la tecnología pudo ver un mensaje que yo tiré y concordaron con que tal vez la república sí pueda que funcione tal vez confiar en el individuo más que en el gobierno pueda que funcione tal vez el querer un árbitro en vez de un papagobierno que nos chiné pueda que funcione puede ser no sé dependerá de todos y cada uno de nosotros y de nuestra mentalidad ¿cuáles son los pasos que un populismo empieza a dar? primero empieza el odio social es vital para el populista que la sociedad se deteste para primero que deje de haber caridad la caridad siempre es privada lo otro es extorsión a mano armada pues o sea el venir y como yo le digo a la gente que bonito y que cómodo o sea tú votas para que un gobierno haga la caridad que tú no estarías dispuesto a hacer que de al pelo pues entonces lo primero es que la sociedad se odie para que empiece a haber menos flujo de misericordia entre nosotros y empieza a haber rencores y empieza a haber discriminación ya no nos hablemos nos empecemos a detestar empieza ya la gente a no querer dar dinero para ancianatos empieza ya la gente a no querer ayudar a los animales empieza la gente a desinteresarse por el medio ambiente todo es odio y nos enfrascan en un tema económico y realmente es irónico porque dicen que los liberales somos materialistas pero los que se pasan hablando todo el día de la materia como quitarla y como repartirla son ellos los liberales los liberales realmente lo que queremos es que haya libre mercado se respete la propiedad privada para que entonces podamos pasar a otras esferas de la vida podamos leer poesía podamos viajar podamos intelectuar ser más intelectuales estar con nuestros hijos leer un cuento tener otra cosa que hacer que nos está pesado todo el día la economía la crisis la escasez la falta la ausencia esa paranoia en la que nos meten porque solo les importa lo material porque sus vidas son tan vanas y tan vacías por lo mismo que les expliqué en el discurso en el círculo del populismo que realmente dicen es que los liberales son materialistas perdón pero los que se pasan enfrascados en el tema económico son ustedes nosotros lo único que pedimos es que se respeten las reglas que haya libertad de comercio y así cuando la economía fluya gracias ya me puedo ocupar de tener una vida que tiene tantas cosas maravillosas aparte de la economía entonces ese es el reto en el movimiento cívico nacional después del odio el populista empieza a ganar elecciones porque empieza a prometer lo incumplible les prometo un puente aquí no hay río no importa les prometo el río les prometo que Guatemala va a llegar al mundial dice por ahí un candidato si dice todo el mundo porque Guatemala tiene esta obsesión con el fútbol no entendemos que no somos buenos para eso que tenemos otras áreas donde somos mejores pero no les prometo crecer 16% el PIB económico en cuestión de un año pero ni los chinos que vienen planificando economías de los años 70 se empiezan todas estas promesas absurdas a través de las cuales accede al poder una vez en el poder legislativo ese es el primer ataque en el legislativo no puede haber oposición no puede haber diputados que digan perdón pero como así que vamos a empezar a expropiar perdón pero como así que vamos a empezar a cerrar medios de comunicación no eso no conviene entonces dos cosas llamas a todos los diputados y pasas cuanto se pueda a nuestro partido y que haya transfugismo masivo o los mandamos a matar que ha sido el caso también cuando asesinan a algunos diputados o gustosamente los invitamos a renunciar por una módica cantidad de dinero o cualquiera de estas opciones a la larga el resultado es el mismo tener un legislativo donde la mayoría sea del ejecutivo y empiezan a pasar las leyes que les da la gana tal cual aztecas incas y todos los demás acto seguido ya tenemos al legislativo ya estamos pasando las leyes que nos dan la gana ah pero tenemos que ir tras el poder judicial porque y si hacemos todas las leyes que nos dan la gana y nos cachan que estamos robando va a venir el juez y me va a meter en la cárcel entonces compremos jueces y empieza otra vez la llamadera mira quieres ser magistrado de la corte suprema de justicia perfecto pero entonces tenemos tal y tal condición y empiezan los jueces a ser comprados entonces bueno así es como el populista se va armando en todo el estadio así es como se convierte en portero defensa delantero así es como va poquito a poco y entonces ya tengo ejecutivo ya tengo judicial ya tengo legislativo ay pero me falta la prensa porque si la prensa empieza a decir que yo estoy robando no empecemos a expropiar medios de comunicación me empiezan a pasar leyes aquí va a ser prohibida la libertad de expresión aquí va a ser prohibida la libertad de prensa en eso estamos como dicen aquí me empiezan a que no haya libertad de prensa perfecto ya tenemos casi todo el estadio y por último eso sí al individuo empecémoslo a limitar expropiaciones es prohibido tener dólares no podés salir de tu país cuando te dé la gana y precios controlados y precios controlados entonces no pero es que la carne mira que el frigo que tanto los costa no me importa no puedes vender la milanesa a menos de tanto porque si no cárcel entonces que empieza a pasar quiebras tras quiebras tras quiebras desempleo 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 ah pero la solución venezolana para decir que tienen la mejor fuente del peo del mundo empiezan a emplear a la gente en el estado con dinero que nadie sabe de donde sale y una vez que tienen todo armado el ciudadano voltea a ver y dice y a que horas y a que horas yo perdí mi libertad y como salgo de aquí bueno pues esas fueron las circunstancias que llevaron a mi abuelo a salir chancleteando de Hungría y a mis otros abuelos a salir chancleteando de Cuba yo lo que les recomiendo es uruguayos queridos tienen un país hermoso cuídenlo con todo aférrense a su país porque es bien feo empezar de cero yo lo vi con mis abuelos y que pasa con las minorías y que pasa con los necesitados y que hacemos con la gente que realmente necesita un resarcimiento si los programas sociales no son malos el problema es la rosca de corrupción que se forma alrededor de ellos donde se para dando la ayuda solo al que se afilia al partido de turno quiere recibir la bolsa fírmeme aquí ve porque si usted no es del partido no la recibe pero es que las minorías pues miren yo la vez pasada estaba pensando en el cubo de rubik porque tiene sus colorcitos sus diferentes cosas ya les había contado que la minoría para mí más pequeña del mundo es el individuo y entonces se me ocurrió el republics cubo y el republics cubo pues obviamente puede tener todas las aristas que ustedes quieran pero ahí está sexualidad creencias música ideología y continente si cada uno de nosotros seleccionamos nuestro color en nuestra categoría nos vamos a dar cuenta que todos y cada uno de nosotros tiene su propia línea única de colores y que se le metiéramos más categorías al cubo de la república todavía seríamos más únicos todos somos minoría en nosotros mismos por tener o por no tener tatuajes por creer o por no creer en Dios por tener el pelo rojo tener lo blanco por ser mujeres por ser hombres por ser una etnia o ser de otra todos somos minoría y dentro de esos grupos minoritarios como dicen en Guatemala los derechos de los indígenas sí y salen los indígenas a manifestar por los derechos de la minoría pero entre esos indígenas estoy segura que una niña de 14 años puede estar harta de vestirse con el corte y con el huipil mientras otra lo porta con el orgullo de su vida y está bien si cada uno tiene derecho de decidir pero que me digan que un colectivo piensa igual a todos los demás no me la creo señores porque este cubo nos demuestra que cada uno somos únicos en como somos y eso no tiene nada de malo somos una minoría en nosotros mismos y por eso los derechos individuales que son la minoría más pequeña son los que necesitamos que se respeten ¿qué hacemos en el MCN para volver esto realidad? tenemos un proyecto para rescatar la república que se llama la cantera la cantera como la cantera del Real Madrid y el Barça es un proceso para ir buscando a los mejores líderes políticos de Guatemala aquellos que no tienen los tres millones de quetzales para comprar el puesto de diputación aquellos que no se quieren aliar con el narco para poder llegar a un puesto o aquellos que no pertenecen al empresariado tradicional no tienen el cuello o el enchufe o como le quieran llamar entonces vamos por todo el país localizando a estas personas primero entregan su hoja de vida cualquier guatemalteco puede aplicar luego se les hace una entrevista política para ver qué tanto esta persona entiende de que es gobierno república democracia luego se someten a un polígrafo y antecedentes policíacos entrega de cuentas bancarias enseñan cuáles son sus bienes y sus saberes porque claro es más fácil cachar a un político que robó si de antemano sabes lo que tenía antes de ser político entonces ya cuando sea político ya le decís ¿y ese yate? ¿y ese helicóptero? ¿y esa hacienda? ¿de dónde salieron? pero si no sabías lo que tenía antes pues va a estar un poco difícil y luego por supuesto pruebas psicométricas y psicológicas porque se necesita mucha inteligencia emocional para el día que lleguen y te digan bueno aquí hay 5 millones de dólares me vas a pasar tal ley pero es que eso viola el derecho no me importa la vas a pasar entonces se necesita mucha inteligencia emocional para venir y decir no gracias vos mis motivos políticos no son económicos para eso hago dinero de mi propia bolsa mis motivos políticos son tener un gobierno más limpio tener a la gente mejor o sea yo les digo una cosa mis intereses egoístas en la política son porque ya estoy harta de vivir entre jóvenes ignorantes pesimistas con baja autoestima narcos mareros gente que discrimina yo quiero vivir en una Guatemala donde yo pueda caminar con mi teléfono celular y hablar tranquilamente desde la zona 1 hasta la avenida Las Américas sin que me asalten ni me maten yo quiero vivir entre gente que me inspire entre gente que sea artista, poeta, bióloga científica lo que les dé la gana gente que produzca gente que sea un mundo y se siente orgulloso de ser su propio mundo ese es mi interés en la política la plata no gracias esa la hago con la empresa privada y me va bastante bien por último señores lo único que yo les puedo dejar es cuestionen cuestionen lean y apuestenle mucho a que las generaciones que vienen más abajo que nosotros lo que necesitan es sentir que este mundo es de ellos para ellos y por ellos y que todos y cada uno de ustedes son capaces de administrar su propia vida y que nadie los conoce a ustedes mismos más que ustedes mismos cada uno conocemos nuestras motivaciones cada uno conocemos nuestras capacidades entonces no permitamos que cualquier persona nos venga a hablar por hablar a meternos estos conceptos preguntémonos ¿quién es pueblo? ¿quién es antipueblo? preguntémonos ¿qué es lo que realmente queremos para nuestro país? y si en algo yo puedo contribuir con el mensaje que di o esta conferencia que estoy dando créanme que me tienen a las órdenes han sido un público maravilloso y créanme cuando les digo tienen un país que yo admiro que es referente de Latinoamérica volteen a ver lo que hay en la región y agarren lo que a ustedes más les guste para ser individuos libres empoderados y responsables muchas gracias muchas gracias Gloria por esta intervención clara y concisa muchas gracias gracias O sea, ya no hay enamorado que pueda sacarme una sonrisa ni sorrojarme de estas maneras. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Gloria, por esta intervención clara y concisa y que estoy seguro que habrá removido conciencias en este auditorio. Llegamos a la parte final de esta conferencia. Como decía, durante este rato hemos estado recibiendo centenares de preguntas y que ahora Gloria tendrá a bien responder. Presento a Lourdes Rapalín, coorganizadora de esta conferencia, presidenta de la ONG Mujeres Exitosas, una organización comprometida con la mujer, con su éxito laboral, personal y profesional. Y todo tú y yo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber acompañado en este proyecto. Hace tres semanas pensábamos que podía ser una locura invitar a Gloria a venir a Uruguay. Gracias por haber aceptado la invitación, Gloria. Y gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación de venir a escuchar a esta mujer maravillosa que después de todas las cosas que estamos pasando en nuestro país, lo único que hacía últimamente era pedirle a Dios que nos diera luz y que mandara a alguien para que pudiéramos abrir un poquito la mente y qué es lo que teníamos que hacer por nuestro país. Y ahí apareció Gloria. La invitamos en todas las posibilidades y en la gira que ella tenía por Latinoamérica. Podía darse de que no viniera. Y bueno, se dio que sí, que viniera. Y tuviéramos el honor de tenerla aquí. Ahora viene la parte un poquito más, que me pongo un poco nerviosa porque hay algunas preguntas que hoy, ahora voy a ser de periodista un ratito. Me parece. Hay muchas preguntas, las sacamos al azar. Después igual Gloria en su página las va a subir todas y las va a ir contestando de a una. Gloria, hay gente acá muy interesada en que respondas algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué situaciones de amenaza a la República y a las instituciones divisas tú aquí en Uruguay? Creo que la peor amenaza que puede tener que la República triunfe es la relatividad de los derechos. Es decir, ¿la vida vale? Sí, pero depende de la vida de quién. ¿La propiedad vale? Pero depende de la propiedad de quién. Y la libertad igual, pero depende de qué libertades y de las de quién. En el momento en que relativizamos los derechos, la República se ve amenazada. La República se ha visto amenazada históricamente, se vio amenazada en el Imperio Romano, se ve amenazada en Star Wars con el Death Star y con Darth Vader, que aunque uno diga, ah, es una película de ciencia ficción, pero nos enseña realmente las causas fundamentales que hacen a una República caer. Puntualmente con Uruguay, creo que una ley que trate de restringir la libertad de expresión puede amenazar a la República. Bien. Gloria, no voy a nombrar, porque le las firman a las preguntas, pero no lo voy a nombrar. Gloria, ¿ves al Frente Amplio Uruguayo como un partido clásico populista por sus políticas sociales y forma de comunicación? Tenés que sentirte en la libertad de que si alguna de las preguntas no querés responderla, podés decir, o porque no lo sabes, o porque preferís no. Desconozco si los programas sociales uruguayos están llevándose con la contabilidad transparente, donde uno sepa que cada centavo que entra, a dónde llega a parar. Creo que, o sea, nuevamente, los programas sociales existen en todas partes, pero lo que los hace republicanos o no republicanos es la transparencia con lo que los mismos se hagan, si el gasto realmente está justificado, y eso es lo que los ciudadanos debemos vigilar. O sea, si nosotros somos los que estamos poniendo el dinero, que se nos garantice a dónde está llegando. En la manera de hablar, algunas herramientas que he escuchado de división social para ocasionar odio, sí han sido parte de algunos de los discursos que he podido escuchar. Bien, ¿cómo puedes identificar, creo que esto ya lo dijiste, pero estaría bueno repetirlo, lo que viene a ser como un manual, cómo se puede identificar un gobierno populista y cómo evitarlo? Utilización de conceptos vagos como pueblo, antipueblo, una cooptación de legislativo donde ya no haya una oposición real, compra de jueces, un organismo judicial adormecido que es incapaz de dar justicia, no al ciudadano, sino ya en general tampoco enjuiciar al gobierno. Definitivamente toma de control de los medios de comunicación para terminar con empezar a reducir las libertades de comercio, de expresión y de movilización de sus ciudadanos. Bien, ¿ves bien que un ciudadano diga, haga uso de su voto y diga voto, pero a mí la política no me interesa? Hay un dicho muy bueno y ha sido de varios autores que dice, aunque a ti la política no te interese, igual te para afectando, porque cada vez que tu mamá se queja de que los precios subieron en el supermercado o que asesinaron a un amigo o que robaron un teléfono o cualquier cosa, tiene que ver con la política, directa o indirectamente. Entonces, si a ti no te interesa la política, la política igual sigue afectando tu vida. Y uno puede vivir con la realidad de saber que a uno no le interesa, pero por lo menos aceptar la realidad de que igual te está afectando. ¿Qué opina de los monopolios estatales bajo un gobierno populista? En general pienso que los monopolios anulan el instinto de competitividad y en lugar de hacer que la competencia se vuelva de a ver quién tiene el mejor producto al precio más barato, la competencia se vuelve a ver a quién opaco, a quién aplasto y a quién no dejo comerciar para yo sí poderlo hacer. Entonces, sean monopolios estatales o sean monopolios privados, creo que aniquilan las posibilidades de creación de riqueza en otros por el beneficio de unos pocos. Bien, la última pregunta que vamos a hacer esta noche. ¿Por qué sería tan importante mantener la república y en qué me favorece como ciudadano? Si tú buscas y tú sostenes que tú como individuo tenés derecho a vivir la vida que tú proyectes para ti mismo y si tú reconoces que tu vida, que tus libertades y que tu propiedad valen lo mismo que vale para otro, tener esos, te conviene defender la república. Si a ti no te gusta que te metan en colectivo, si a ti no te gusta que te encasillen, si a ti no te gusta que se usen prejuicios en contra tuyo, te conviene una república. Si a ti lo que más te interesa que un gobierno te dé es seguridad y justicia, te conviene una república. Y yo me voy a tomar la molestia del atrevimiento de hacer una pregunta personal. ¿Por qué aceptaste la invitación de venir a Uruguay, Gloria? Sé que mucha gente te escribió. ¿Sentiste, ya que sos antipopulista, que la gente en Uruguay podía estar sintiendo que estábamos cayendo en un gobierno populista y por eso aceptaste? ¿Por qué aceptaste? Acepté por la misma razón que siempre he aceptado las oportunidades en mi vida y es porque siempre me han llevado a lugares inesperados. En el momento en que ese video se volvió viral y empezó tanta gente a escribirme, yo me senté a llorar enfrente de la computadora y decía no puede ser que haya en Guatemala tanta gente que me dice que yo estoy mal por pensar en que un mundo más libre y un ciudadano más empoderado es posible y haya ido a pronunciar esas palabras y ahora esté recibiendo mensajes de Brasil, de Argentina, de México, de todas partes. Y cuando me hiciste la invitación para venir a Uruguay, dije, si la vida me está dando la oportunidad de viajar a Sudamérica por primera vez en mi vida, qué mejor razón que encima llevando una maleta llena de ideas. Entonces no podía decir que no. Gracias por haber aceptado la invitación, Gloria, que Dios te siga utilizando en este camino, que te bendiga mucho. Y gracias a cada uno de ustedes por haber venido, por haber aceptado. Y esperemos que esto nos sirva a todos para abrir un poquito más la mente, para tener más luz y para saber qué decisión tomar cada vez que debamos hacer uso de nuestra democracia. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Lourdes. Un agradecimiento de nuevo muy especial a Gloria, que ha sacrificado sus compromisos profesionales durante esta semana para acompañarnos aquí desinteresadamente. Y también a Lourdes Rapalín por confiar en la Red Iberoamérica Líder para organizar esta serie de conferencias durante esta semana y por el esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí también. Quiero invitar a Roel Botari y a Cristian Núñez a subir al escenario como fundadores de la Red Iberoamérica Líder. Esto no está previsto. También a Martín Elgue, por favor, acompáñanos. Por favor, Martín, fundador, cuando empezamos con este proyecto que les invito a conocer más de la Red Iberoamérica Líder, una organización que no distingue de ideologías políticas. Estamos al lado de la libertad, como dicen nuestras siglas, de la libertad, de la igualdad, de la democracia, de la educación y del respeto. Y que lo que pretendemos es tender puentes en Iberoamérica para una Iberoamérica con unas instituciones sólidas, fuertes y democráticas. Muchas gracias a todos por esta noche. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.